y bueno qué tal buenas tardes amigos del canal de reparaciones les voy a enseñar cómo se conectan los audífonos bits sólo 3 wireless vamos a aplicar vamos a posicionarnos en el lado r y vamos a aplicarle el botón de encendido 4 segundos este botoncito que se ve bien lo que va a hacer es parpadear como ven en el ios puede ver el color le damos conectar muestra el nombre de los audífonos y el 100% de los audífonos pero en el caso de android también nos dirigimos en el bluetooth y los dispositivos que está buscando ya nomás le damos conectar eso es lo único que hay que hacer y bueno esto sería todo amigos gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima chao